El pésimo partido frente al Alavés y la posibilidad de que el recreativo abandone la zona privilegiada de la clasificación por primera vez desde hacía meses, en caso de una nueva derrota, ha teñido de pesimismo el entorno albiazul. Un pesimismo que no comparten en el vestuario del decano. Estamos dramatizando un poco porque yo creo que 15-16 equipos se cambiarían ahora mismo por nuestra situación. O sea, vamos, sextos, quedan siete jornadas, ya te digo que más de la mitad de rivales se cambiarían ahora por estar sextos. Un argumento que suena consigna, pues se repite de boca en boca de los jugadores. Estamos ahora mismo sextos, que la mitad de equipos se cambiarían por nosotros, pero que vamos a tirar para delante del carro porque vamos todos a una. Linares y Zamora también coinciden en afirmar que, pese a la tensa relación entre el entrenador y la grada, preferirían jugar contra Leibar en el nuevo colombino. La afición puede hacer lo que creo oportuno y ya te digo que yo prefiero jugar en casa. Sabemos que estamos en un sitio exigente y creemos que nosotros tenemos que darle más a esta afición, pero yo siempre prefiero jugar en casa. Porque jugando en Huelva o jugando fuera, de lo bueno o malo que suceda en el césped. Al final los culpables somos los jugadores. Pues eso, una pequeña dosis de autocrítica que nunca viene mal para recuperar el camino perdido, con la esperanza de ver al mejor recre en Ipurua y más allá.